Los liberales, reconociendo los cambios sociales que estaban en marcha, se identificaron así con las demandas crecientes de las masas. Por el contrario, los conservadores, a favor de un mínimo de concesiones y quienes están de acuerdo con el pensamiento ortodoxo de la Iglesia Católica, defienden el control continuo del país por las élites y tildan las políticas de López Pumarejo como fecorte comunista. Entretanto, la falta de acuerdos sobre el alcance que deben tener estas políticas para no rebasar la ideología liberal, provoca divisiones entre los partidarios de López Pumarejo y las propuestas de Eduardo Santos, propietario y fundador del diario El Tiempo. En marzo de 1938, Santos es elegido presidente con el apoyo de Liberal capitales moderados y conservadores opuestos a las políticas de López Pumarejo. Santos conserva algunas de las políticas de su predecesor, como el proteccionismo, y orienta sus políticas hacia el desarrollo de un capitalismo industrial y agrícola. El gobierno de Santos mejora la capacidad económica del país para invertir en el sector industrial. Estimuló el desarrollo de una agricultura capital intensiva en los latifundios tradicionales que dependían de mano de obra barata para transformarlos en unidades más productivas, merced al uso de la tecnología avanzada. La menor demanda de mano de obra en el campo impulsó la emigración de los campesinos hacia las ciudades. Este crecimiento urbano aumentó tanto la oferta de mano de obra y la demanda de bienes de consumo que contribuyó a la expansión industrial. Santos también redujo los impuestos sobre las importaciones de maquinaria que se necesitaban para la industria. En los últimos años de su administración, Santos volcó su atención a la revisión de los tratados suscritos con la Iglesia y al fortalecimiento de las relaciones con los Estados Unidos. En 1942 impulsa una reforma educativa que propugna por reducir los procesos educativos del control de la Iglesia. En el mismo año, suscribe un nuevo acuerdo con el Vaticano que exige a los obispos que obren en el país ser ciudadanos colombianos. Durante la Segunda Guerra Mundial, colabora con los Estados Unidos en la defensa del Canal de Panamá, expulsa a los ciudadanos alemanes que controlan la Aerolínea Nacional de Colombia y rompe relaciones diplomáticas con los gobiernos del eje. Su administración fortalece, en consecuencia, las relaciones económicas comerciales y culturales con los Estados Unidos de América. A pesar de la oposición de los conservadores, de algunos liberales moderados y del grupo progresista liberal liderado por Gaitán, López Pumarejo es elegido presidente para un segundo mandato en 1942, aunque no tuvo tanto éxito en esta segunda administración debido a la oposición conservadora y a una marcada división liberal en el Congreso. Laureano Gómez aprovecha la división liberal y ataca la política exterior de López Pumarejo, incluyendo la declaración de guerra a las potencias del eje en 1943. Al tiempo que esto sucede, los efectos de la Segunda Guerra Mundial se hacen sentir. La economía colombiana experimenta un presupuesto desequilibrado, inestabilidad en las operaciones de comercio exterior, disminución en los precios del café y un aumento en los precios de importación. El descontento con López Pumarejo continúa en aumento. Gómez lanza ataques personales contra López Pumarejo y su familia al punto en que es arrestado en 1944. Este hecho da lugar a manifestaciones y luchas callejeras en Bogotá. En julio de 1944, con el apoyo de algunos miembros del ejército, López Pumarejo y algunos miembros de su familia y su gabinete fueron arrestados en pasto por agentes que habían intentado un golpe militar que fue abortado, se decreta el estado de sitio y Darío Echandía asume las funciones presidenciales mientras se supera esta coyuntura. Aunque la mayor parte de los militares apoyó el orden constitucional, López Pumarejo había perdido prestigio y poder. En julio de 1945, renunció a la presidencia en favor de su primer designado, Alberto Lleras Camargo, liberal que se había distinguido como un gran escritor y un fiel funcionario del gobierno. La renuncia de López Pumarejo se debió en gran parte a la presión impuesta por algunos grupos políticos y económicos que él había ayudado a fortalecer a través de las reformas de su primer mandato. En 1942, un nuevo grupo de industriales que se había fortalecido con las reformas preliminares consideraba que estas políticas debían cesar. Durante el primer mandato de López Pumarejo, los intereses de los industriales y los de muchos miembros de la élite urbana coinciden con las políticas impuestas, como por ejemplo la reducción del poder de la iglesia y de los grandes terratalientes y el estímulo del crecimiento económico. En su segundo mandato, sin embargo, los críticos sostuvieron que las reformas sociales y políticas de desarrollo del primer término ya no eran apropiados. Por lo tanto, los industriales que buscaban una política fiscal favorable y la protección contra las demandas de mano de obra se unen con los terratenientes en contra de las reformas. Ambos grupos ayudaron a bloquear la aplicación de puntos importantes del programa legislativo de López Pumarejo y la tendencia reformista del Partido Liberal fue negada por algunos integrantes más moderados pertenecientes al mismo. Lleras Camargo, quien se desempeñó como presidente provisional hasta agosto de 1946, designó en su gabinete a representantes de todas las tendencias en un esfuerzo por establecer una unión nacional. Sin embargo, su política de coalición fue atacada por Gaitán, quien había ganado un considerable apoyo entre las masas y entre algunos intelectuales e industriales. Cuando Gabriel Turbay, un liberal moderado, ganó la nominación del partido como candidato para las elecciones presidenciales de 1946, Gaitán decidió actuar como independiente y sus fuerzas asumieron una postura más militante. Esta grave división entre los liberales dio como resultado la elección del candidato conservador Mariano Ospina Pérez con el 42% de los votos. Gracias por ver el video.